Bendito el día, que no quiero estar aquí, bendito el día, que no quiero estar aquí. Bendito el día, que no es mi sueño, porque aquí, bendito el día, que no es mi sueño, porque aquí, bendito el día, 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 bendito el No quita la luz de tu mirada No quita la luz de tu mirada Escúchale Siente los ojos que me esquivaron Desimulada, desimulada, desimulada Y de repente, de andar Yo conmigo, yo conmigo De ti y conmigo, yo soy conmigo En el camino, y de quitar Es la flor de tu mirada Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita 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 Cuanto alma y bendita cura Bendita mi amor ¿A dónde vi de esta bendita cruz? Bendito el reloj, bendito el morbad Benditos tus besos, bendita la cruz ¡Gracias por ver el video!